Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.677 del 4 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioque. Solo deberás jugar desde 3.000, super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 6, 0, 1, 8. Repito, el número ganador es el 60, 18. Felicitaciones a los ganadores. Nuestro próximo sorteo, feliz tarde.